Fundamental la participación de todos en los sectores en el cuidado del agua. Y más que sea un discurso, amigos del auditorio, la verdad es que se requieren realmente acciones, porque de pronto en esto del Día Mundial del Agua, pues hay ambientalistas de toda la vida, hay gente que está pugnando desde hace muchos años por el retiro de las cribadoras. Entonces, debemos de cuidar el agua y ya no como un mero discurso por el Día del Medio Ambiente, por el Día del Agua, por qué sé yo. Entonces, realmente se tienen que ver acciones ya muy determinantes que tienen que ver con el cuidado del agua. Déjeme comentarle que están continuando varias actividades por lo que resta de este mes de marzo, tanto el Centro Universitario de la Costa como Salva Vallarta, grupos de ambientalistas que están haciendo una serie de foros, como ya se hicieron el 22, 23, continúan y continúan las actividades en conmemoración del Día Mundial del Agua. Es fundamental la participación de todos los sectores en el cuidado del agua. Durante una conferencia, la Geoquímica del Agua en Puerto Vallarta, impartida por el ingeniero Eliseo Moreno Covarrubias, se dio a conocer que la participación y concientización de todos los sectores de la sociedad es fundamental para seguir teniendo agua en nuestro municipio por los siguientes años. Lo anterior como parte de las actividades de conmemoración por el Día Mundial del Agua, evento que se desarrolló en el Hotel Sheraton y que contó con la participación de miembros de la industria turística, sector educativo, organizaciones y sociedad simil. Moreno Covarrubias, responsable de la calidad del agua de Seapal Vallarta, manifestó durante el ejercicio que actualmente se presentan cambios significativos en el agua subterránea de nuestro municipio, esto basado en el análisis y datos de los últimos 30 años, lo que ha permitido llevar una secuencia y proyección de los datos de extracción de cada fuente de abasto. Manifestó que se está en un tiempo crucial para tomar decisiones desde distintos flancos, a fin de evitar que el preciado recurso tenga una fecha de caducidad en virtud del impacto geoquímico geológico en nuestra cuenca.